de youtube, aquí les traemos un nuevo video para el canal, esta vez es un juego de terror llamado A.S. Horror Game, no sabemos absolutamente nada de este juego, bueno aquí me acompaña mi primo Beko, ¿cómo estás Beko? Hola gente, si ya estoy muy bien aquí, gracias por invitarme a hacer un gameplay como en tu, en el honor tuyo, hacer un video, me siento muy feliz en tu canal, y pues como dice mi primo, no sabemos nada de este juego, y me dispondré a jugarlo, y si llegan mensajes no se preocupen, no se hagan caso, ok pues vamos a empezar, todo en inglés, no entiendo nada, creo que tenemos, no se, que tenemos que hacer, la verdad, Alguien me lo recomendó por la calle, y me dijo, oye juega este juego, pero no lo conocíamos y le dimos una cachetada, y le dije, pues si lo jugare, y me dijo que si, que ahi iba a estar, acabo de recoger una bolsa, pero que tenía, no me dio nada, te dijo un numero de 20, no, tenias que recoger, tienes que recoger 20, es algo parecido a Slenderman, creo, en vez de notas son bolsas de coca, que es esto, dicen, no tienes ojos, como los opos, no es cierto, creo que esto que es, ah, es un mapa, creo que la rayita soy yo, ahora les, bueno, se abrió, eso es muy fuerte, un ojo, ¿Qué es esto? ¿Un ojo? ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, WTF, lo acaba de agarrar, y bueno, no sabemos nada, no sabemos que nos persigue, solo sabemos que se nos acaba de poner, que tenemos un ojo, ¿Y si lo pucho? Ah, WTF, ¿Qué es esto? Ah, la verga, ¿Dice dónde están? ¿Qué? No sé, creo que es, creo que te metes en la personalidad del fantasma, creo, mira, ahí hay una bolsita, dos de 20, tenemos que recoger 20 bolsitas, bueno, tres ya, está casi completado, casi completado, jóvenes, así que, bueno gente, si ya estamos acabando, ya vuelva mañana, esto se va a acabar, broma, a la verga, si viste ese, ¿Vieron esa pinche cabeza? ¿Vieron el feto? Un ojo, a la verga, ¿Vieron ese pinche feto mal desarrollado? ¿Si vieron? ¿La llorona? What the fuck, grita, bien culero, ¿Acaso vieron esa cabeza? ¿Vieron esa cabeza? ¿Otro ojo? Es que no entiendo, no, que no entiendo, ¿Qué es el ojo? Ahí están las escaleras, ¿Qué son esas escaleras? ¿Te acuerdas de las escaleras del principio? ¿O creo que no pasamos? No, con escaleras. Otro ojo. Otro ojito. Miren, aquí hay fotos de abuelos, abuelos muy suculentos. Bueno, gente, si ya... Creo que yo diría que fueras mejor por arriba. Ok, gente, si ya... Vamos a... What the fuck? Otro. Son ilusiones del otro mundo. Vamos para abajo, gente, si ya... En el otro gameplay... Este, lo dividiremos en dos partes. En el otro gameplay lo mostraré subiendo. Por este momento vamos a... Una rata. Una rata está. Por este momento solo vamos a... Bajar a la parte de abajo, creo que es un sótano. Da miedo a la verga. Lo que sé es que da mucho miedo. Me... Me tensé mucho... Al ver esa... Al ver esa cabeza voladora que tenía tentáculos. Y pues... Seguimos. Aquí unos barriles. Oye, chavito, ¿Estás ahí? A la verga. Es el mismo sonido que... Un ratón. Es el... Aquí uno. Aquí está, aquí está. Por aquí está. Por aquí está. Por aquí está... La... Esa cabeza. La... El alien. El alienígena. Otra bolsa. No sé qué nos sigue. Pero bueno. Seguiremos aquí. Oh, what the fuck. Una... ¿Qué dice? No, al parecer tenemos que buscar una llave. Allá hay muchas bolsitas. Una llave. ¿Dónde se pondría una llave? Tal vez... No, no sé. ¿Agarraste la llave? No, no había nada. Ay, no sé ni para dónde está yendo. Creo que ya vinimos por aquí. Ya, ya. Solo falta la parte de arriba. ¿Qué pasa? A la verga. Oye, ya. Eso fue todo. Hola, hola, hola. Esto fue todo, amigos. Gente, sí ya. Este, pues díganos en los comentarios qué tal fue. Y si quieren la segunda parte. O trataremos mejor de buscar las bolsitas. No sé qué sabemos. No sé qué va a pasar cuando las consigamos. No sabemos absolutamente nada. Púchenle al botón de like, gente, sí ya. Y subiéramos la siguiente parte. 100 likes. Este. 10. 10 likes. O 100. Los tiqueras. O 10 mil. Nada. Nada. Un like. Para subir la segunda parte. Bueno, eso fue todo. Si les gustó, suscríbanse y hasta luego.